Mira, otra información, y esto me preocupa mucho, es mi amigo, el exgeneral jefe de la policía, Guzmán Fermín, Guillermo Guzmán Fermín, donde él dice que hay un movimiento de 5.000 exmilitares que están apoyando a la fuerza del pueblo, pero eso no es lo que me preocupa, sino lo que me preocupa es que él dice que ellos van a ser delegados para estar en las diferentes localidades donde se van a llevar el voto para defender de que no haya ningún tipo de fraude. Entonces eso me preocupa mucho porque lo siento un poco amenazante. Entonces este tema que el mismo Vincho, el mismo Lionel, se han preocupado a desacreditar una junta que lamentablemente es la junta que va a estar en febrero y en mayo del año que viene, que lamentablemente todas las denuncias que han hecho tanto los vinchos como los que están allegados a Lionel Fernández y el mismo Lionel sobre el supuesto fraude no han dado ninguna prueba, primero que era un ruso, primero que era el algoritmo, primero que el código fuente, pero presenten las pruebas, queremos que esas pruebas estén. Y la junta, por ejemplo, ahora viene una empresa creo que extranjera a auditar, a hacer la famosa autopsia forense al sistema. O sea, todo eso la junta ha cedido y todavía sigue, no, que esa empresa no lo puede hacer, que estos señores dejen que las elecciones pasen. Y si ustedes creen que hay fraude, busquen la prueba porque es fácil. Vamos a escuchar esta denuncia. O sea, está denunciando si no esta declaración que hace el ex jefe de la policía, Guzmán Fermín. Vamos a escuchar. Tengo el honor de informarles que el próximo presidente de la República, el doctor Lionel Fernández, ha aprobado en su totalidad la propuesta realizada en la última reunión de coordinadores generales de este movimiento, donde por iniciativa de todos, se le ofreció al presidente Fernández la creación de una fuerza de 5 mil veteranos y veteranas para ser de delegados ante las mesas electorales en las próximas elecciones municipales y generales. El presidente lo ha aprobado y yo espero el envío de los listados correspondientes a sus coordinadores municipales, provinciales, y ese listado se lo envíen al general Germosén o al general Mázar para, de manera cuanto antes, empezar con la formación y el entrenamiento para esto. Y esa va a ser realmente la contribución más grande para garantizar el triunfo en las próximas elecciones. Mira, me preocupa. Tú sabes que, mira, los acuerdos que se ha hecho, específicamente el presidente de la Junta Central, Julio César, fue con una empresa española, también se presume que se hará con una empresa estadounidense, precisamente para verificar el hecho de que, para ver lo del código fuente, el algoritmo, el supuesto fraude que ocurrió el pasado 6 de octubre. Sí, pero es que es lógico, es que han pasado muchísimos meses. Entonces, yo en lo personal no creo que exista un rastro si hubo fraude. Está bien, pero que, ¿dónde están las pruebas que los mismos Vincho han dicho y todo eso? Pero, lo que quiero puntualizar sobre esta declaración de Guzmán Fermín, que él dice que van a defender el voto de la fuerza del pueblo. O sea, está bien, pero deberían defender el voto de todos los partidos. Claro. Para que sea transparente, porque ahí está Luis Abinader, que ahora mismo es el candidato puntero y el PRM, el partido, que está ahora mismo encima en todas las encuestas. Entonces, me preocupa mucho, porque estamos hablando de exmilitares, no estamos hablando de simples militantes políticos, de esos que hablan mucho. Estamos hablando de gente que sabe de táctica, gente que sabe de armas, gente que está armado. Entonces, esto puede, en vez de sumarle a la fuerza del pueblo, restar. Claro que sí. Porque sabemos que Guillermo Guzmán Fermín, quien fue comandante aquí, director de la Policía Nacional, con asiento aquí en San Francisco de Macorís, fue jefe de la Policía Nacional, pero en su haber no es un buen récord. O sea, mi amigo, pero independientemente de que sea mi amigo, no tiene un buen historial en su paso por la Policía Nacional y como jefe de la Policía Nacional. O sea, creo que esto, en vez de sumarle, le resta a la fuerza del pueblo. Y también que, indiscutiblemente, la fuerza del pueblo es un partido o movimiento, como se le quiera decir, nuevo. O sea, que no hay un historial. Así que la garantía de que ganen no es segura. No, no, no. Ni siquiera es un porciento alto de posibilidad. Oye, eso no es secreto. O sea, la fuerza del pueblo no va a ganar. Es algo totalmente imposible. Ahora, el PLD, independientemente, con el Penco, sin el Penco, con Danilo, sin Danilo, etc., es un partido ya estructurado que ha ganado varias elecciones. Y hay personas que no son candidatistas, sino del partido. Indiscutiblemente, ¿quién sea el candidato? Exactamente. Pero, por eso digo que hay una fuerza, que Luis Abinader, que tiene que saber mover sus fichas y aprovechar cada cosa. Por eso le dije a la candidata ayer, a vicealcaldesa, a Tenita González, que si ella cree que eso fue una buena decisión, una buena movida de Luis Abinader, anunciar una alianza. Digo, no la ha anunciado, pero un secreto a voces, que hay una alianza, hay un acuerdo entre Luis Abinader y Leónel Fernández para el escenario de una segunda vuelta, que es prácticamente eminente que va a haber una segunda vuelta. Porque ni a Gonzalo le dan los números, pero tampoco a Luis Abinader le dan los números, mucho menos a Leónel Fernández. Entonces, hay una segunda vuelta y ya Leónel y Luis Abinader tienen su plan B para la segunda vuelta. Mira, seguimos con el tema. A propósito del COE, anunció que hubieron más de una docena de fallecidos, principalmente por accidente de motocicleta. Creo que es menos cantidad que el año pasado. Eso es bueno, eso es positivo. Quiere decir que tanto el Intran, la DGC, el mismo COE, han hecho su trabajo en lo que va de asueto de las fiestas de fin de año. Falta la fiesta de año nuevo, este año. Y mira, que para mí iba a haber mucho más accidentes por una razón. ¿Cuál? De que el 24 y el 25 cayeron martes y miércoles. ¿Verdad? Entonces, son días que la gente tiene que trabajar y trasladarse. No es lo mismo cuando cae fin de semana, que la gente se va y dura un par de días, tranquilo, viene desintoxicado desintoxicado y viene manejando prácticamente normal. A diferencia que cuando es día de semana, por ejemplo, que se dio un humo el 25, normal el 26, al otro día para salir temprano, de madrugar, los tapones. O sea, es mayor la probabilidad de un accidente de tránsito. Pero qué bueno, y ojalá que para este fin de año nosotros seguimos con la consigna que si vas a beber no tome y si vas a beber no tome y si vas a tomar no maneje. O sea, a cuidarnos. Y a propósito de esto, los delincuentes también hacen su diciembre. Claro. Mira qué lamentable. Tenemos, esto fue en Herrera, en la ciudad capital, donde un antisocial le quiere arrebatar un celular a una joven y ella lo que hace lo lanza, lo tira. Pues el hijo de su querida madre agarra y le propina un disparo. No sabemos si la joven, en qué condiciones está la joven, porque lo vimos esto colgado en las redes sociales. Y de verdad que no apena mucho, pero no solamente en la capital, aquí y en el Cibao, los atracos están por donde quieren. Vamos a ver, señor director, estas imágenes. Ahí ustedes pueden ver, si me la ponen aquí, señor director, ustedes saben que la distancia es el olvido, dice Luis Miguel. Si me la ponen aquí, para yo poder, ¿verdad? Bueno, ahí vemos, mira, ahí, repítame la imagen, señor director, porque como no la estaba viendo, mira, ahí va el joven, se le tira la punta, ella, el instinto, tira el celular, el delincuente, lo que hace, le tira, y le pega un tiro. Entonces, ¿qué tú decías, Maren? ¿Qué es lo que hay que hacer en esa situación? No, yo digo que si a usted lo van a atracar, el momento es que dice todo, siempre, pero entreguen, entreguen todo, la cartera, el celular, calmadamente. Bueno, yo creo que sí, porque un celular, es propio de una experiencia. ese es un bond que ella le dio, ese celular no va a servir para nada. No, entrégalo, entrégalo, no se ponga bruto. Ya, si usted lo sorprende, porque, ¿qué pasa con los atracos? El atraco, como lo dice el nombre, sorpresa, un atraco, un asalto. Entonces, ¿qué pasa? Tú no estás preparado. Entonces, es bueno que mentalmente, si a usted lo sorprende, si usted está armado, si usted está con su celular, entrégalo, porque la vida no se recupera, un celular, un arma de fuego, una cartera, el dinero, la tarjeta de crédito, eso se recupera. Lamentablemente, los asaltantes tienen la ventaja de que son asaltantes. Usted anda en la calle normal, eso, eso da pena. Gracias. Gracias.